Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Leji y hoy estamos no dentro del juego pero como habéis visto en el título os voy a enseñar una página que la descubrí hace tiempo que pasa que no sabía si hacer este vídeo porque está guay porque han cambiado un poco lo que viene siendo la página antes no era así, sino antes pues entrabas aquí y vaya de lo que se trataba es que tú puedes hacer tu propia granja en plan tú le das a empezar a planificar a ver si cargas, si quieres cargar y tú aquí en las opciones puedes elegir, bueno acepto los cookies, acepto todo lo que tú quieras bueno podéis donar porque es una página free pues es aceptar las donaciones porque ya que lo hacen por amor al arte como se suele decir y bueno y aquí pues podéis elegir lo que vosotros queráis, podéis elegir cualquier cosita y podéis ir poniendo la terreno espérate yo que quiero cambiar es lo que viene siendo el diseño de la granja, opciones, dibujar, no lo veo, render en primavera vale esto es para cambiar diseños, granero, invernadero, cobertizo, diseño no oficial, donde está para cambiar, no lo veo bueno no he visto cómo cambiar la granja pero os lo puedo enseñar de otra manera, os voy a explicar un poquito cómo funciona lo que viene siendo la página voy a empezar de nuevo porque esto es un rollo muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y estoy aquí para enseñaros una nueva página de Star The Valley cómo planificar tu granjita antes de hacerla por ejemplo pues si a lo mejor ya la has jugado varias veces a Star The Valley y por ejemplo te decís por jugar una granja que no es la estándar que por ejemplo es la forestal que a lo mejor también pues lo elige mucha gente o la de los ríos por ejemplo la que te apetezca o la de la playa cualquier cosilla cualquier granja que tú digas pues se me apetece ahora jugar esta y se me apetece hacerle un diseño bonito o quiero rediseñar la mía y hacerla con un diseño que merezca un poco la pena pero quiero verla ante no me quiero liar ahí a mover edificios y a moverlo todo y destruir toda la granja sin tener ante una base hecha pues con esta página es lo que te permite te permite hacer tu propio plano de tu granja y le haces una captura o te guardas la imagen y listo ¿vale? por ejemplo aquí tenéis como unas pequeñas recomendaciones o lo más popular de la comunidad de Facebook pone aquí y esto es son granjitas de gente que están haciendo sus granjitas y mira pues va a lo mejor por la mitad este todavía no tiene ni el envenadero pero ya va en proceso ¿vale? pues si queréis coger cualquier cosilla la podéis coger ¿vale? y vosotros mismos ahora de edad no sé cómo moverme tío no me deja moverme sin seleccionar un suelo o que es esto vale es así ok pues vosotros podéis coger y hacer lo que queráis con la granja por ejemplo que a mí no me gusta esto aquí ni esto aquí ni el reloj ahí pues lo ponéis en cualquier otro en cualquier otra cosa ¿vale? tenéis todos los objetos tenéis todos los edificios y lo vais poniendo donde queráis por ejemplo yo quiero poner este aquí y quiero ponerme este aquí y yo que sea lo que vosotros queráis ¿vale? o por ejemplo los establos no quiero tanto establos quiero corrales esto no me gusta aquí pues lo pongo por aquí como vosotros queráis entonces lo bueno que podéis escoger la granja que queráis ¿vale? podéis escoger el diseño que vosotros veáis más apropiado para vosotros lo que me gustaría saber es cómo se cambia de granja porque yo le he dado a empezar a planificar pero solo me sale la estándar y me gustaría saber cómo se elige otra granja ¿vale? así que lo voy a mirar rápidamente y a ver cómo puedo elegir otro tipo de granja ok ya lo he encontrado que soy tonto y no lo había leído bien ¿vale? aquí tenéis en los diseños tenéis para cambiar lo que viene siendo la granja ¿vale? incluso esto ya está de la 1.5 o sea podéis ir a la isla jengibre ¿vale? y la podéis editar como vosotros queráis la granjita que tenéis en isla jengibre pues por aquí la tenéis y la podéis editar como vosotros buenamente queráis o yo que sé por si queréis hacer un pequeño diseño de la isla jengibre pues aquí la tenéis también está la de la pesca ya os digo podéis elegir cualquiera ¿vale? podéis elegir la que os salga a vosotros del alma y pues mira ahí tenéis para editar todo lo que vosotros os apetezca os lo recomiendo muchísimo ¿por qué? porque así pues por lo menos tienes una idea de cómo quieres la granja de no empezar como bueno siempre está guay empezar una granja si es la primera vez que lo juegas está guay empezar y tú y diciendo pues aquí mismo voy a poner este edificio o aquí mismo voy a poner este otro porque se me apetece pues también está muy chulo porque al final te sale un diseño que es tuyo propio ¿vale? que esto también es tuyo propio porque tú eliges el edificio y dices pues este habiendo la granja desde aquí limpia desde el principio porque recordad que empezáis con la granja súper sucia llena de árboles llena de piedra de tronco que tenéis que limpiar al cabo del tiempo entonces si queréis verla ya todo limpio y desde arriba tranquilamente pues decir hostia pues me gustaría que la parte de los corrales estuviese aquí en medio o de los establos ¿vale? entonces es muy buena idea ¿vale? a mí la verdad si la habéis conocido antes la verdad es que mucha granja la habéis utilizado y todavía tengo alguna granja que todavía no ha empezado que podría utilizarlo y así ver cómo diseñarlo por ejemplo yo lo veo muy guay en la granja de la... ¿dónde está? esta en esta en la de los ríos ¿vale? en la de los ríos sí que es verdad que la veo yo un poco la vería bastante útil esta página ya que esto es una granja muy complicado que al principio vas a ver todo esto lleno de basura y no vas a poder llegar a casi ningún lado entonces desde aquí pues ya ve los huecos que tiene y tú dices ostras pues a lo mejor el silo lo quiero en esta parte o yo que sé o en este ¿vale? y poner a lo mejor pues dos hilos aquí y tenerlo listo que no sé si se pueden poner que creo que no pero bueno ostras esta granja tiene muy poquito espacio ahora otra cosita o por ejemplo ponerlo aquí para que no te moleste cualquier cosilla ¿vale? el pozo pues yo que sé a donde vosotros queráis ¿vale? pues a donde me va a venir mejor bueno en esta granja no tendría sentido porque está todo rodeado de agua pero donde menos cerca hay agua pues aquí en medio pues y tenéis como un contador de cuadrícula así que está bastante bien yo creo que merece muchísimo la pena y por ejemplo en esta granja sí que es verdad que vendría muy bien vendría muy bien para poderte organizar ya que esta granja es una de las más difíciles de jugar del juego de verdad es una de las más difíciles pero con esta aplicación pues la verdad estaría guay ¿por qué? porque tú dices ostras pues que los graneros los tengo que poner en esta islita ¿vale? y los corrales pues los pondría uno aquí y otro aquí por ejemplo yo que sé como queráis ¿vale? y los cultivos pues me tendría que hacer el apaño con esta parte nada más pues todo esto lleno de cultivos y otra zona todo lleno de de piscifactoría o sin o sin cultivo solo piscifactoría y animales ¿ok? pues eso que está bastante guay yo creo que está todo porque incluso está la granja de de la playa está ahí la jengibre está la cantera porque hay gente que le gusta editar su cantera pues también la tenéis bueno la cantera la cantera bueno con las teclas se puede mover y aquí abajo aquí abajo tenéis los atajos ¿vale? los atajos de teclado para poder ver cómo hacerlo mejor más rápido y que no sea tan difícil de controlar que la verdad es bastante sencillo tú te pones tu granjita y vas seleccionando cositas y vas viendo que es bastante sencillo el editor ¿vale? no no tiene mucho mucho misterio ¿el de combate cuál es? ¿este este cuál es? este diseño lo tengo yo en una granja creo que es la no me acuerdo cómo se le llama corrajeo esta será la de forestal claramente y pues lo dicho espero que os haya ayudado decirme si conocéis esta página decirme también si queréis que os traiga cualquier diseño que ya os digo que en la página principal vienen diseños aquí vienen diseños ya por ejemplo tenéis el más popular de Facebook de la comunidad de Facebook yo que sé veis que están bastante guay la verdad este me gusta mucho lo que no sé lo que es esto a ver un segundo voy a abrir esto que guay como está lo que pasa que esto es más que nada yo que sé decorativo no creo que la gente se haya pasado el juego solo con miel por ejemplo ¿vale? pero está bastante guay esta también me gusta mucho podríamos hacer un diseñando diseñando reaccionando a diseños hecho y lo podríamos editar y ver qué fallos le veo yo cómo lo pondría yo y todo eso porque lo bueno de esta página es que tú coges un plan y lo puedes editar ¿vale? tú por ejemplo te dices hostia este me encanta pero es que no me gusta el establo aquí pues le das a plan y lo puedes editar como nosotros hemos hecho con este por ejemplo ¿vale? hemos dicho que este edificio no me gusta y este tampoco pues lo cambiamos y ya está ¿vale? por ejemplo y qué más también tenéis planes útiles planes útiles os quiero decir que son por ejemplo este este es el que más me ha gustado de los planes útiles que veis que está totalmente calculado para que todas las chozas junimos para las de estas junimos las casas junimos puedan llegar a todos y no tengas que recoger ninguna y tengas pues un montón de cultivos y ahí te hagas totalmente rico ¿vale? es súper sencillita y la verdad está bastante guay pero para esto tenéis que tener un planning hecho porque si no si empiezas a jugar sin planning ya os digo yo que no podéis hacer este hueco en la vida porque ya vais a tener muchos edificios por medio vais a tener calles hechas todo carriles hechos que no tienen sentido ninguno entonces no va a poder ser entonces es mejor tener un plan y ya pues a partir de ahí y trazando ¿qué queréis jugar lo loco? la verdad que yo la primera granja sin ninguna duda le empezaría a jugar a lo loco a lo loco empiezas a jugar empiezas a poner tus edificios y ya lo vas poniendo donde tú vayas viendo que te vaya a quedar a ti mejor o que para ti sea cómodo por ejemplo mi diseño de granja no es visto en ningún lado es diseñado por mí y la verdad que yo creo que es útil y a la parte a la vez es bonito y ya está deciros que que esto es lo de la página que no tiene mucho más que es todos los edificios cualquier cosa pues lo podéis ir poniendo y encima os pone el rango que tiene ¿vale? que si ponéis un de estos de iridio aquí veis el radio de acción que tiene para que encima lo podéis calcular súper bien con sus cuadrículas y que no tengáis ningún problema la verdad es que es súper sencillito y tenía hasta los cultivos ¿vale? tenía hasta los cultivos pero lo que más me gusta es esto que tiene sus arbolitos que tiene sus textos para saber dónde los tienes que poner y todo ¿eh? esto me gusta este detalle en futuras granjas lo iré poniendo y eso porque me gusta esta decoración pero nunca lo he puesto en mi granja principal nunca lo he puesto esta decoración he comprado florecillas y esas cosas en los eventos pero nunca había puesto detalles como este así que lo he dicho decirme si lo conocíais si la vais a utilizar o algo si la veis interesante o si no os importa una mierda y salga la granja que salga pues me lo decís vosotros por los comentarios si me queréis mandar vuestros diseños ya sabéis que a mí me encanta ver muchos diseños ver cómo hace la gente su granjita y me gusta mucho más ver la evolución ¿vale? ver la evolución de cómo empezó la granja y hasta el día de hoy ¿vale? que si tenéis vuestras evoluciones de granja pues a mí me encanta ver eso porque no sé me gusta me gusta ver eso ya que es el esfuerzo que tiene cada granjita detrás así que lo he dicho espero que os haya gustado que dejéis un buen like estará en link en la descripción totalmente aunque si no ponéis Star Diwali planificador y ya os sale el primer link así que no vais a tener ningún problema y nada más que nos vemos en el próximo vídeo y dejad un like un comentario os agradece muchísimo y a vosotros no os cuesta nada y que nos vemos en el próximo chao chao